El pasado 29 de octubre fueron descubiertos en la sede del partido Arena en el municipio de Ilopango cientos de paquetes alimentarios trasegados a otras bolsas con el rostro del alcalde Adán Perdomo que en su momento reconoció que fue un error pero rechazó que fuera ilegal Esto simplemente es un ataque político de aquellos adversarios que ven que este alcalde está haciendo las cosas bien en nuestro municipio Pero ayer por la tarde el ministro de Justicia y Seguridad Pública Rogelio Rivas informó sobre la captura del alcalde de Ilopango Adán de Jesús Perdomo a quien se le atribuye el delito de peculado en perjuicio de la administración pública Posteriormente en otro tuit aseguró Estamos prestos a proteger los intereses de la nación a toda costa Por ello ponemos al alcalde Perdomo ante la justicia Pocos minutos después el fiscal general Raúl Melara informó que él ordenó la captura del alcalde de Ilopango y dijo que desde un inicio aseguró que perseguiría la corrupción sin importar quién sea En el mismo hilo el fiscal Melara dijo que la investigación iniciada a raíz del hallazgo de bolsas solidarias en la sede del partido Arena en Ilopango indicaba que el alcalde se estaba aprovechando de los paquetes dirigidos a paliar la crisis en la que se encuentran varios salvadoreños debido a la pandemia y finalizó asegurando que sigue de frente en su lucha contra la corrupción venga de donde venga y caiga quien caiga Más tarde el viceministro de seguridad pública y director general de la policía nacional civil Mauricio Arreaza Chicas retuiteó la publicación del ministro Rogelio Rivas y dijo que como policía nacional civil están para garantizar la seguridad y proteger los bienes del estado por consiguiente el del pueblo Carlos Méndez TCS Noticias 别 electros No 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 que no 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 Gracias.